Estas son las graves fallas de la custodia que facilitaron el ataque contra la vicepresidenta. A pesar de que se había reforzado la cantidad de efectivos, no existió un cordón de contención que impusiera una distancia entre los manifestantes y la vicepresidenta. Esa falta de perímetros de contención posibilitó que el agresor quedara en posición de tiro a pocos centímetros de la vicepresidenta. Todo operativo de seguridad de un mandatario o jefe de Estado consta de anillos o perímetros conformados por distintos efectivos asignados a la custodia. En estas tres áreas, alrededor del objetivo, tenían que haberse instalado los perímetros de seguridad. La conducta aplicada en el momento que el agresor apunta con su arma Versa Calibre .32 a la cabeza de la vicepresidenta también violó todos los protocolos elaborados para la seguridad de los funcionarios del Estado. Los policías no se arrojaron sobre la vicepresidenta en ese momento ni tenían un pasillo de escape que hubiera permitido retirarla de la zona de tiro ante la posibilidad de que también hubiera un segundo tirador. Por ejemplo, así reaccionaban los efectivos de servicio secreto que custodiaban en 1975 al presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford. Un grupo se abalanza sobre el atacante y el otro encapsula arrojándose encima del presidente y lo saca de la zona de peligro. En los momentos posteriores al ataque, la custodia, en lugar de proteger a la vicepresidenta, simplemente la acompañan.